Yo estoy aquí tratando de entretenerlos. Me da un placer a mí entretenerlos. Estoy tratando de ser chistoso, güey, ¿no? De lograr sacar sonrisas. Y sí, güey, mi comedia de repente puede ser un tanto ofensiva, pero es basada mucho en la realidad. En TikTok mucha gente dice, ah, este güey es súper basado. Muy basado, sí. Entonces, pero imagínate yo de repente decir, güey, ok, cometí un error. Algo que a mí me resultó gracioso, no resulta que a la mayoría de la gente no les resultó gracioso. Hay muchas cosas que a mí me resultan graciosas y a la gente no mames, güey. ¡Ja, jefe, te amo y la chingada! No todas van a ser así, güey. Entonces, güey, imagínate cuando, sí, güey, te pareció gracioso, celebraste, hiciste todo esto y yo qué gané, güey. Nada. Pero hay veces cuando no les resulta gracioso que literal te quieren destruir, güey. Quieren atentar contra tu patrimonio, güey. ¿Sabes? Por algo que tú cometiste un error. Dijiste algo, güey. O sea, no hiciste algo, dijiste algo, güey. Una puta cancelación. No mames, güey. Y eso está peligroso, güey. No me quiero meter en temas así porque no tengo una opinión bien formada, porque no estoy consciente de todo lo que sucedió. Pero ve por decir lo de Just Stop, güey. Dijo algo y eso cometió un error, güey. Sí la cagó. Y estuvo en prisión, güey. Y perdió gran parte de su patrimonio, güey. Como te repito, no sé la situación, cómo está. No voy a emitir un juicio, pero lo que estoy diciendo es que, güey, o sea, puedes destruir tu vida por decir algo, güey. Y también por cómo la gente percibe lo que dices. Por cómo la gente percibe lo que dices, exactamente, güey. Hay creadores que dicen más pendejadas, güey. No mames, claro, güey. Y no pasa nada. Claro, güey. Pero ese es el problema, que tú también, pues, güey, te vas acostumbrando a decir pendejadas, a que no pase nada. Y pues de repente, pues, dices la pendejada que no era. Y la gente no va a entender eso. No va a entender que tú estás tratando de entretener, güey. No va a entender. Te van a buscar destruir, güey. Entonces toda la gente siempre busca, pues, eso, güey, destruir. Y, pues, está cabrón, güey. ¿Te ha pasado? O sea, a ti, a ti, Andrew, en tus redes, que te quieran, güey, cancelar. Sí, güey, sí, güey. Sí, pues, a cada rato digo pendejadas. Se mojan, pues, las morras que tienen pelito de color y así, güey. Y que, si sabes, güey, que ni siquiera, güey, que yo soy así, estoy total y completamente a favor del feminismo, apoyo un chingo de cosas. Pero hay veces que me toca decir realidades, una realidad, ¿no? Que yo digo, hey, no es mi opinión. Esta es la realidad que hay. Y, pues, de repente, pues, no les gusta a ciertas morras o ciertas personas. Cosas que yo hago como bromeando, ¿sabes? Que tú claramente distingas, hey, güey, esto es una parodia, esto es una broma, esto está siendo sarcástico. Y la gente no lo comprende, güey, o no les gusta porque es algo que ellos tienen una relación cercana con lo que yo estoy diciendo. Y, pues, sí, güey, se te dejan ir y se meten acá, te dejan comentarios y todo, güey. Y yo también, güey, la neta, malamente, pues, he destruido a varias bandas de que dijeron algo tonto, güey. Y, pues, yo, si sabes, lo tomé y me quise como que burlar de eso. Y la gente, yo, o sea, lo perdoné, pero la gente no, güey. La gente no perdonó. No, cabrón, entonces es el pedo, güey. Pero también es algo que tienes que entender tú, güey. Yo las veces que me ha pasado eso, sí me he puesto a analizar, a ver, ¿qué dije? ¿Qué expresé? ¿Qué esto? Y luego digo, ah, no, sí tienen razón, perdón. Perdón. Te terminas arrepintiendo, ¿no? Exactamente, sí digo, no mames, dije esto, sí estuvo bien culero, sí, no mames, claro, güey, sí soy un pendejo. Y normalmente bajo el video y ya diré como cosas de que, hey, ¿sabes? Me sacaron de contexto. Esto fue lo que quise decir, pero sí ofrezco una disculpa de todo esto y tal. Y la gente, no, es que tú y la chingada, a ver, pues, cabrón, ya, ¿qué quieres que haga, güey? Me vale verga. ¿Me mato o qué chingado? Sí, sí, pues, sí, güey, a huevo, güey. Desaparezco, güey. Sí, sabes, me dejo todas mis posesiones y me voy a vivir al desierto, pues, que exiliado, güey. ¿Sabes? Como no es cancelado, güey. Lo que quieren es exiliar a la gente. Sí, no, exterminado. De existir, de exterminar. Y que también digo, güey, pues, también, güey. Es como, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces, güey, ¿no? Si de repente fuiste y le metiste a una revelanda putiza, una ruca o algo, güey. Y así, pues, cabrón, claro, güey. Que te exilien, güey. Que te metan al bote. Que, si ya ves, tengas una repercusión legal, güey. Exactamente. Pero cuando cometiste el error de dar una opinión que no era tan popular, pues, chance, güey. Y si te está cayendo y te están fundando, escucha. Escucha y ve por qué tanta gente está en contra de lo que es. A lo mejor tienen razón. O a lo mejor hay otra cosa que no estás viendo, güey. O es el tacto también para decirlo, güey. Yo tengo cero tacto para decir las cosas, güey. Yo pienso y sale de mi hocico, güey. Y te das cuenta. Ah, shit. Pero te das cuenta de eso, güey. Claro, güey, claro. Entonces, por eso también de repente hay veces que yo sí, pues, ajá. Contesto algún video o hago alguna crítica o lo que sea de algo que vi en TikTok. Y pues que sí digo, güey, pues, sorry, mija. Sorry, brother. Pero, pues, dijiste una tontería. Y yo no soy el que te está jodiendo. Es toda la gente que está de acuerdo que dijiste una tontería, güey. Entonces, tú debes de reflexionar. A ver, güey. Si tanta gente me está jodiendo por esto, ¿por qué es, güey? Ah, no mames, porque probablemente hizo una pendejada lo que hice o lo que dije o lo que cago, güey. ¿No? Y mucha gente también, pues, de repente te va a decir, no, güey, no, estás en lo correcto. Pero, pues, ahí, pues, el que juzga literalmente, pues, es la gente, güey. Es que tienes que siempre sopesar los dos lados. Y tratar de ver por qué lo están diciendo. A lo mejor hay otro contexto. A lo mejor, puta, güey, dijiste algo mal. Por ejemplo, en Polonia, güey, la palabra chuy. O sea, el nombre chuy es una grosería muy cabrona. Tengo el amigo de mi mamá. Un amigo de mi mamá, pues, es polaco. Bueno, mexicano se fue a Polonia. Y se cambió el nombre en Facebook, güey. Porque no pueden decir chuy, súper cabrón. Imagínate que tú, como mexicano, vas a Polonia a hacer un stand-up, güey. Haces referencia a un chuy. Y te lleva el hate, güey. O sea, cabrón. Güey, analiza por qué. A lo mejor no sabías que esa palabra estaba prohibida. Pero también es chile, güey. Hay gente que nada más vive con un palo metido en el culo, güey. ¿Sabes, güey? Es como otro día estaba en TikTok, güey. Y empezaron unas pinches rucas, güey, a chingar acá de que... Porque dije tipa. Porque dije, ah, una tipa. Esta tipa. Y yo así como, güey, estoy diciendo, pues, tipa, ¿qué es? Ah, ¿cómo te refieres? Como tipa. Y alguien ya así me dijo, ah, güey, es que, mira, el tipa es como un... Es considerado un despectivo. Y yo decía, pues, no mames, no, güey. Tipejo o tipeja es despectivo. Tipazo o tipasa es afectivo. Tipa es como... Neutro. Neutro. Pero resulta que, al parecer, no, güey. Y un chingo de marro. Sí, güey, que la chingada, pinche cabrón, maleducado y la verga. Y yo decía, ay, güey. O sea, no mames. Eso ya también es buscar meterte debajo del tapete para mucho ofenderte, güey, ¿no? Y yo decía, sí, 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 sí